Continuamos con más información para comentarle que la Lotería Nacional en el marco del trabajo que viene realizando en torno a ayuda social, entregó un implante para una operación de una niña de 12 años. La Lotería Nacional en su labor de realizar gestión social entregó a una niña de 12 años que llegó del departamento de Potosí un implante. Esta menor fue diagnosticada con un tumor en la pierna derecha. Es un implante para el hueso, la niña tiene destruido todo el hueso de la tibia, lamentablemente este tumor que ella tiene es agresivo, viene ella con esto desde la gestión 2022, ella viene desde UTAB y desde el departamento de Potosí, lamentablemente no ha podido la familia reunir el dinero y llevarle quizás a centros especializados. El padre de familia de la menor agradeció a la Lotería Nacional y al gobierno nacional por la entrega del implante porque le permitirá volver a caminar. Médico que atiende a la menor informó que el implante ocio que entregó la Lotería Nacional fue donde abandonado, pero que sin embargo este se encuentra en el mercado con un costo superior a los 17 mil bolivianos. Y teníamos la necesidad de operarla por dolor, por lo que cojea y bueno, sacando la tibia nos faltaba hueso, no sabíamos con qué rellenarlo. Obviamente son pacientes que son de escasos recursos y bueno, gracias a la ayuda de todas las instituciones, hoy se va a hacer la cirugía con todo el equipo de ortopedia pediátrica del hospital del niño para poder restablecer, sanar ese hueso. La menor ahora cuenta con el implante para contar con el tratamiento y continuar con su vida. Ella desea volver nuevamente al colegio.